Varios estudios han demostrado que el aceite de onagra mejora varias condiciones de la piel como son la comezón, inflamación, descamación provocada por el eczema también. La fertilidad de la mujer. Las posibilidades que tiene una mujer para concebir se incrementan cuando se bebe mucha agua y se toma aceite de onagra, el cual produce mayor volumen y mejor calidad de líquido cervical fértil. La forma adecuada de tomarlo es como un suplemento durante los periodos de menstruación a la ovulación que se sitúa entre 1500 y 3000 mg al día. Los resultados no se producen hasta por lo menos uno o dos meses después de tomar los suplementos porque se necesita que el aceite se acumule en el cuerpo. Los trastornos del aparato genital femenino. El aceite de onagra ayuda en el alivio de trastornos reproductivos femeninos debido a que el ácido gamma linoleico crea un mayor número de prostaglandinas. La dosis adecuada. Actualmente no existe una dosis estándar recomendada en el aceite de onagra. Los estudios han demostrado que las dosis de 3 a 8 gramos diarios de aceite de onagra son óptimos para los adultos y en personas menores de 18 años debe ser de 2 a 4 gramos por día. Las precauciones. El aceite de onagra no debe ser tomado por personas con trastornos convulsivos. Los efectos secundarios que puede producir el aceite de onagra pueden ser principalmente dolores de cabeza, náuseas y dolor abdominal. Ya lo tienes ahí. Hoy conoces parte de las propiedades de este aceite. Y bueno, si estás por ahí con alguno de estos padecimientos que son comúnmente en la mujer, bueno, tales como la fibrosis quística de mamas o endometriosis, adelante. Hay que consumir aceite de onagra.